Les damos la bienvenida al segmento del Observatorio Astronómico de Córdoba. Como venimos hablando de distintos temas, generalmente referidos a las áreas de investigación del observatorio, una de ellas es la estructura en gran escala, que cuenta la distribución de las estructuras más grandes que tenemos en el universo, como las galaxias y los cúmulos de galaxias. Pero como es tan grande esto en el observatorio, se estudian y se investigan por ahí cuestiones más específicas, como el momento angular de la materia oscura, que forma parte de lo que es la estructura en gran escala. Para explicarnos qué es esta investigación y cómo se lleva adelante, me acompaña Pablo López, becario postdoctoral. Bienvenido, Pablo. Hola, Vicky. Muchas gracias. Bueno, contanos qué es para entender un poco qué es la materia oscura. Bueno, en astronomía existe un problema muy característico que es el de determinar cuál es la masa o la cantidad de materia que tiene un sistema o un objeto que uno observa en el cielo. Y de manera más general, cuál es el contenido de materia del universo como un todo, ¿no es cierto? Existen básicamente dos métodos para hacer esto. Uno consiste en observar la cantidad de luz que nos llega, medir la cantidad de luz y de a partir de ahí inferir una determinada cantidad de materia. En general, cuando uno observa, por ejemplo, una estrella, mientras más luminosa sea esa estrella, más masiva es. Algo parecido ocurre con las galaxias, que son sistemas formados por miles de millones de estrellas. Cuanto más luminosa es una galaxia, más estrellas tiene y, por lo tanto, más materia o más masa uno puede asumir que ese sistema tiene. Y el segundo método es un método que se llama dinámico, que consiste en utilizar las ecuaciones de la gravedad que relacionan la cantidad de masa que debería haber en un sistema con el movimiento de los elementos que lo componen. Un ejemplo típico es también con las galaxias. Uno puede medir cómo las galaxias rotan la velocidad de rotación de las galaxias, esas que parecen como espirales de mosquitos, y a partir de esa velocidad de rotación inferir una cierta masa que es la necesaria para que las estrellas de esa galaxia no salgan disparadas hacia afuera debido a la fuerza centrífuga, ¿no es cierto? Esa masa es la que mantiene unido el sistema gravitatoriamente. Uno de los grandes enigmas del astronómico de la actualidad es que esos dos métodos, por lo general, cuando uno analiza escalas galácticas o supragalácticas, no coinciden. O sea, la masa luminosa que uno mide es típicamente mucho más chica que la masa dinámica que uno mide. Esa diferencia es lo que nosotros conocemos como materia oscura. O sea, la materia oscura es la explicación que le encontramos a la diferencia entre la masa dinámica y la masa luminosa. Típicamente la materia oscura es unas 5 o 6 veces más grande que la masa luminosa, y esa diferencia es la materia oscura. Eso nos habla un poquito de la propiedad principal de la materia oscura, que es que no emite luz, no absorbe luz, no interactúa con la luz, y por lo tanto es imposible, al día de hoy todavía no ha podido ser detectada con los métodos tradicionales, que es, bueno, con los telescopios. Lo que sí sabemos es que interactúa gravitatoriamente con el resto de la materia. Bien, y la materia oscura, ¿qué función cumple dentro de lo que es la estructura en gran escala? Bien, en lo que se llama el modelo cosmológico estándar, o sea, el modelo que la comunidad astronómica más acepta para describir lo que es el origen, la evolución y la estructura del universo, la materia oscura constituye alrededor del 85% del total de materia del universo. La materia ordinaria, la que nosotros vemos, la que brilla, representa alrededor del 15% solamente. Eso significa que en la distribución de materia, lo que predomina es materia oscura. La distribución, ha habido otras columnas en donde han hablado del tema, la distribución de materia en grandes escalas, cuando uno mira mapas, por ejemplo, tridimensionales de galaxias con las posiciones, uno se encuentra con que no están uniformemente distribuidas en el universo, sino que se acumulan más en ciertas regiones y forman una especie de patrón que se parece a una especie de telaraña o red, muy parecida a las redes de neuronas, con filamentos que son como puentes de materia, con nodos muy, muy densos donde se acumulan muchas, muchas galaxias y materia oscura, por supuesto, y otras regiones de vacíos de donde la materia se ha escapado para ir a caer en esas otras regiones más densas. La materia oscura forma la mayor parte de esta red cósmica y nos cuenta un poquito, estudiar esta red cósmica, esta estructura en gran escala, nos habla un poquito sobre la historia de la evolución del universo, porque ese patrón se ha formado precisamente por la acción de la gravedad. Bien, y en este sentido, ¿qué significa este momento angular de la materia oscura? Bien, así como la materia ordinaria se acumula y forma estrellas, y esas estrellas, a su vez, por acción de la gravedad, se juntan unas con otras y forman estructuras más grandes llamadas galaxias, la materia oscura también se acumula por acción de la gravedad y forma unas estructuras ligeramente o relativamente esféricas que llaman halos o que llamamos halos de materia oscura, que por supuesto son, vamos a decirlo así, indetectables observacionalmente. Lo que sí podemos ver es cómo afectan la rotación de las galaxias, un poquito por lo que conté hace un rato. Esos halos de materia oscura, por supuesto, como se formaron gravitatoriamente, ocupan la misma región que ocupan las galaxias. Donde vemos una galaxia, típicamente hay un halo de materia oscura unas cinco o seis veces más masivo a su alrededor. Esos halos de materia oscura son pelotas, vamos a decirlo así, que giran muy, muy lentamente, y esa dirección de giro o una medida de ese giro es lo que llamamos momento angular. El momento angular tiene una dirección que es básicamente el eje alrededor del cual gira ese halo y ese momento angular muchas veces, esa dirección de giro muchas veces puede estar alineada con los filamentos cósmicos o apuntando en la dirección de los nodos o alineándose unos con otros y nos da una pista, nos cuenta un poquito cómo se relaciona la historia de evolución del universo con esas galaxias que viven en la misma región donde viven los halos. Porque algunos halos que giran a lo mejor más alineados con los filamentos, más alineados con los nodos, pueden contener galaxias más azules, más rojas, con más estrellas, con menos estrellas, con más gas o menos gas. Entonces el momento angular de los halos, que es lo que nosotros estudiamos de manera teórica, nos conecta de algún modo esa historia de evolución del universo con esos bloquecitos observacionales que son las galaxias y que son lo que nosotros podemos fotografiar y ver. Muchísimas gracias Pablo. Como ustedes ven, la estructura del universo es tan gigante que hay que estudiar por ahí cuestiones muy específicas para obtener toda la información que nosotros realizamos y estudiamos en el Observatorio Astronómico de Córdoba. Visiten nuestras redes sociales y nuestra página web www.ag.unc.edu.ar Este fin de semana los invitamos a la sede central viernes y sábados de 20 a 23 horas con entrada libre y gratuita, paseos por el museo y observaciones por telescopio. La estación astrofísica de Bosque Alegre permanecerá cerrada debido a las elecciones presidenciales, así que los invitamos recién el otro fin de semana.